todavía eres de las personas que sufre por amor todavía eres de esas personas que cree el amor tiene que ganarse no en la guerra y en el amor todo se vale todo es válido ya es hora de que usted haga una marra de amor de que usted ancla esa persona a su vida a su corazón que no tenga sentimientos para nadie más que no tenga sexo con nadie más que le sea fiel que sea como un perrito faldero detrás suyo que coma de la palma de su mano contácteme yo sé hacerlo yo sé cómo poner todo mi conocimiento en práctica para que esa persona no tenga tranquilidad si no está con usted es hora de que cambie su vida para siempre yo sé hacerlo yo sé cómo hacerlo tengo el conocimiento y toda la experiencia del caso mi nombre es francisco javier torres garcía brujo pactado y conjurado de colombia aquí estoy para ustedes aquí estoy para todos ustedes sólo un mensaje a este número de whatsapp un mensaje a este correo electrónico una llamada a este número puede cambiar su vida para siempre porque es lo único que yo quiero hacer cambiar su vida para siempre no se deje engañar no se deje engañar aquí lo único aquí el único límite que hay es su imaginación podemos lograr muchas grandes cosas para todos ustedes contácteme porque yo voy a cambiar su vida para siempre chao chao